J. Houston, J. Houston, Domino, Domino, Kiki Taimo J. Houston, Domino, Kiki Taimo Baby tú a mí me haces falta, si supieras te amo con dos mis almas Baby yo soy nada sin ti Baby tú a mí me haces falta, si supieras te amo con dos mis almas Baby yo soy nada sin ti Yo te extraño baby, yo soy nada sin ti Si tú no estás a mi lado, hoy no hay nada feliz Baby me duele el corazón, me regresa por favor Yo hago todo por tu amor Me hago con depresión, cada día es más peor La soledad me mata amor, solo me fumo otro blunt Yo no quiero otra, solo quiero estar con vos Nada más me importa si estamos juntos los dos Estoy bien triste sin ti, mi amor you complete me Shotty I've been so depressed, drinking all in that whiskey Wish we was together, but you had some different plans babe Left me in a sad place, cut me like a fast play Baby tú a mí me haces falta, si supieras te amo con dos mis almas Baby yo soy nada sin ti Baby tú a mí me haces falta, si supieras te amo con dos mis almas Baby yo soy nada sin ti Baby yo te extraño, oh baby yo te extraño, oh Baby yo te extraño, oh me hace falta sentir tu calor Calor, calor y te extraño cada día, no te puedo sacar de mi mente Y yo sé que tú me extrañas también Baby tú a mí me haces falta, me haces falta, baby tú me haces falta, me haces falta Me haces falta, me haces falta, extraño tu caricia, extraño tu sonrisa Yo no puedo dormir pensando en ti Baby tú me extrañas, oh, y no puedo olvidarte Baby tú a mí me haces falta, me haces falta Si supieras te amo con dos mis almas Baby yo soy nada sin ti